¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presupuesto del Ayuntamiento de Madrid se eleva a más de un 7% hasta superar los 4.600 millones de euros. No voy a perseguir a nadie por abortar, es lo que ha dicho la presidenta de la comunidad en la sesión de control de la Asamblea. Y hoy en los deportes, tenis, el partido de la selección española de fútbol y clásico en Euroliga de baloncesto. Sí, un partidazo siempre en Barcelona-Real Madrid esta tarde en el Within Center. No ha perdido ningún encuentro en casa el equipo de Pablo Lasso. La nevada caída esta noche en la Sierra Madrileña no es más que el aviso, el avance de la llegada del invierno, de un invierno mucho más crudo. Nos vamos en directo hasta el puerto de Nava Cerrada. Ana Villejos, la sierra está en alerta por más. Bueno, sin duda las máquinas quitanieves no han parado de trabajar y hay restricciones al tráfico en puntos como Somosierra. Nerea Fernández, DGT, ¿cómo está la situación en las calles? El ayuntamiento anuncia bajada de impuestos. Gracias apuntan a un aumento de los ingresos y a un crecimiento económico previsto para la ciudad por encima del 2%. Unas cuentas que permiten, dice el consistorio, reducir la deuda. El gobierno municipal busca el consenso de todos los grupos. María Díaz. En un sitio. Es decir, nosotros nos estamos cansando de tocar a la puerta del gobierno. Y los menores no acompañados que llegan a la comunidad, los denominados menas, ha sido hoy uno de los temas polémicos entre los grupos de la Asamblea. Víctor Romero, cuéntanos. La asesión de control en la Asamblea ha estado marcada por varios debates intensos, sobre todo el que ha enfrentado a la presidenta Ayuso con Podemos y con Vox por el aborto. El intento por restringir el derecho al aborto y penalizarlo no reduce el número de abortos. Ustedes aquí permiten que grupos antiabortistas... Los no nacidos y esta izquierda, mientras me acosaba y me insultaba hábilmente, los de Vox hacía lo propio desde un autobús. Varios colectivos y asociaciones se han concentrado ante el ayuntamiento para denunciar la existencia de más de 500 pisos turísticos ilegales en los barrios del centro. Protestan porque, dicen, el IBEX 35 sin rumbo definido tras cuatro jornadas consecutivas de caídas. Judith García, cuéntanos. Sí, muy plano, lleva el IBEX 35. Gracias, Judith. Gran nevada esta noche en la Sierra Madrileña con espesores de hasta 20 centímetros. Hay alerta allí también por fuertes vientos. Ana Villajo, mucho frío en él. Pues entra una masa de aire polar y con ella el invierno, Ana. Sí, sobre todo en el área de la sierra, como hemos visto, estampa invernal, va a seguir nevando y además se pueden acumular cantidades entre 5 y 15 centímetros de nieve durante las próximas horas en cotas entre 1.300 y 1.500 metros. Los 85 en el área de la sierra, donde las precipitaciones han sido más cuantiosas, se han acumulado cantidades en torno a 10 litros por metro.